ya como están amigos de youtube el día de hoy les tengo un nuevo vídeo el que consiste en el tema de cómo adaptar bluetooth a cualquier equipo de sonido que no cuente con esta función en mis vídeos anteriores le hablé de cómo convertir una pantalla normal a smart tv y también de cómo hacerlo con tu televisor de cajón entonces me puse a investigar y también encontré de venta estos dispositivos yo ya los había visto anteriormente pero nunca lo había puesto en función pero yo quiero mostrarles a ustedes cómo funcionan y tienen un precio súper económico hablando de moneda de dólar cuestan aproximadamente cuatro dólares estos adaptadores ya vienen de esta manera y hay de varios estilos y de este fue el que pude encontrar yo para darle la demostración a ustedes entonces yo no voy a yo no voy a hacer un vídeo de cómo hacer un adaptador de bluetooth porque ellos los venden y como les dije son súper fáciles de encontrar ellos vienen de esta manera aquí lo tenemos vienen con su cable de cargador con su doble plus y también aquí tenemos ya la mera cajita de bluetooth como pueden ver tiene tres botones tenemos el botón de volumen menos y volumen más y también tiene para adelantar y retroceder las canciones mantenemos presionado el botón de encendido por unos segundos como pueden ver ahí ya se encuentra encendido la luz se está parpadeando la manera de cómo vamos a conectar estos dispositivos es igual a como conectemos cualquier reproductor lo vamos a buscar a través de bluetooth una vez lo hayamos encontrado solamente le damos conectar cuando ya esté conectado ya este adaptador está listo para funcionar como les dije es súper fácil de instalar en cualquier aparato por eso sale mucho más económico comprar uno de estos que estar adaptando uno a cualquier equipo porque incluso podríamos llegar a dañar el aparato pero aquí tenemos un pequeño problema yo solamente tengo este equipo para hacerles la demostración a ustedes y este equipo la parte de la auxiliar es donde tenemos esta entrada blanca y la y en la entrada roja entonces esto funciona con un cable yen que también tuve que comprarlo para así poderles mostrar a ustedes estos cables también son súper económicos el precio de ellos es de apenas un dólar o sea si hablamos de moneda nicaragüense son 35 de cordobas perdón entonces para conectar este dispositivo solamente vamos a desarrollar el cable lo vamos a conectar y aquí ya están listo para ser usado solamente conectamos el adaptador al conector plus de la misma manera que lo haríamos con nuestro teléfono pero para ya no lo vamos a hacer con nuestro teléfono porque ahora tenemos este dispositivo si nosotros ponemos una canción con él él va a sonar perfectamente pero si no tenemos no queremos tener el teléfono conectado y estamos en alguna actividad entonces se nos hará mucho más fácil trabajar con este adaptador voy a conectarlo para que ustedes puedan observar el equipo emite este sonido porque como pueden ver el volumen está muy alto así que para evitar cualquier daño lo que haremos será bajar el volumen vamos a conectar el adaptador y aquí tenemos el teléfono ya listo conectado para reproducir agradezco a nuestro amigo que nos dio la autorización para usar esta canción en este vídeo ya que así también nosotros evitamos cualquier tipo de problemas con derechos de autor vamos a poner a sonar la canción le vamos a dar un poco de volumen le vamos a dar un poco de volumen ahora ya pausé la canción para que así ustedes puedan ver cómo funcionan estos adaptadores su función la manera de instalarlo como les dije es súper fácil así que espero les haya gustado este vídeo y si ustedes quieren adaptar un bluetooth a cualquier equipo que no tenga esta función solamente lo pueden comprar y ya lo tendrán listo con esta función espero les haya gustado este vídeo y no olvides dejar tu comentario y suscribirte a mi canal hola qué tal mi gente mucho gusto mi nombre es joel valdivia y muchas gracias a electro chávez por utilizar mi música en este vídeo si quieres escuchar la canción completa ve al link de la descripción bendiciones